Tenemos aquí una mortificación Vamos a hacer un programa que no sabemos sobre qué No vale, solo es así Yo sí sé de qué es que es Gisela hay un percance ¿Cuál? No tienes puestos los arcillos ¡Estás como desnuda! ¡Estás desnuda! ¡Vete a arreglar! Ya va ¿Pero cómo te sientes? Bueno, ya me pasa eso si no tengo anillos No, no, yo sí tengo Te choretate el Yo me he devuelto a mi casa ¡Ay, qué angustia! Esto es un saboteo Bullying me están haciendo para que yo salga feo ¿Te lo quieres poner? Fashion bullying Fashion bullying ¿Oíste? Así estoy, ve Ve, ve Bueno, la que no trae zarcillos se llama Gisela Provenzal y sin zarcillos Ay, eso no se le hace a nadie, perdón Pero es que tú sabes que yo tengo un tema con los zarcillos Bueno, sí, yo soy María Fernanda Flores Y yo soy Elizabeth Fuentes que jamás Jamás uso zarcillos ¿Qué mujeres tan ociosas? Estoy agotada Estoy agotada No puedo ver una yaca No puedo ver un pan de jamón No puedo ver Nunca en mi vida quiero una ensalada de gallina Estoy agotada Ni te hablo de lo Tuki-tuki Cero Porque es que uno a enero lo agarra a uno Pero estropeado Dígame, estropeado y además con aquella promesa falsa de que las hallacas que sobran las guardamos en el frizz Y dice que no nos cogemos en febrero, eso es mentira Nadie hace esa barbaridad ¿Quién hace esa barbaridad? Pero es que nunca sobra, pero ¿a quién le sobra una hallaca? Bueno, yo he escuchado a gente que las congela, eso es horroroso Sí, eso no sirve Pero eso no es de lo que vamos a hablar A mí lo que más me gusta en enero es quitar la Navidad A mí me encanta poner la Navidad y me encanta quitarla Me atormenta, es que me parece que es demasiado colorinche Claro, pero quitarla es fastidioso Quitarla es horrible Bueno, eso Por favor, Tulia, tú puedes quitar la Navidad No, ponerla es precioso, quitarla es horrible Pero me gusta el hecho de que me la quiten Pero ustedes saben que es lo que a mí más me gusta Pero oiga, déjeme una esplayadita A mí me parece que el año que te tienes enfrente Es ese gran libro en blanco Que es una delicia porque tienes la oportunidad de volverlo a escribir Y eso tiene mucho que ver con mi manía de remodelar ¿En serio? Eso va de la mano Porque fíjate bien ¿Qué es lo que a mí me encanta de la remodelación? Que la cosa está destruida y yo la voy a poner chévere Entonces a mí el año enfrente, así en blanco Es que es divino Es lo mismo Es la oportunidad de volverlo a hacer bien O mejor O diferente Entonces me parece delicioso Eso es lo único que me gusta del año nuevo Y yo creo que eso es justamente lo que hace que tanta gente Todos tengamos el hábito de hacer grandes declaraciones de las nuevas cosas De los cambios que vamos a asumir este nuevo año Que es virgen, que está blanco Que son 365 días de páginas De oportunidades Páginas de oportunidades en blanco Ahí uno volviendo la enchupada que te le caiga la tinta Pero no importa Pero entonces uno en enero Este mes es el que uno agarra para empezar a decir Cuánta barbaridad cree uno que uno va a hacer Para poner nuevas tortas Exacto Pues que a ese se acaba básicamente A mí lo que me gusta de cuando arranca enero Es que ahí mismito llega carnaval Ah, eso es chévere Y el mismito llega semanes Es verdad Y llega un momento que tú dices Se acabó el año Y 19 de abril Y las vacaciones de agosto Y como ahorita O sea, yo también Ay, qué bueno está eso Eso me encanta Mi calendario va de vacación en vacación Yo en mi vida Sobre todo ahora Mi vida he hecho eso de Propósitos del año Yo es mentira Nadie cumple nada Pero es una cosa que no cumplas nada Pero que tú siempre dices Ahora sí me voy a rebajar 7 kilos este año O sea, yo no conozco a nadie Que en enero no diga que se va a poner Mira, ese es el mejor No, yo nunca en mi vida Esa es la mejor excusa Para engordar como un cochino En Navidad Porque tú juras que en enero Vas a hacer la nueva ¿Cómo se llama? Propósito Promesa Porque no yo como Y como allá Que comencé a la gallina Y como para Porque yo en enero Como en enero Del año pasado Y en la tarde pasado Prometí Es verdad No, Elizabeth Mira, las estadísticas Dicen los americanos Que les encanta una estadística Los gimnasios Las estadísticas son En enero La gente que se inscribe Sí, es verdad Es así Sí, sí, sí Pero lo bueno es que pagan La merecida Y no va nunca Y no va En febrero ya se van a carnaval Y yo voy a decir Será el único negocio Próspero en enero Porque la mayoría De los negocios en enero Están Bueno O sea Hay que vender en diciembre Para poder sobrevivir en enero Pero los gimnasios No, los gimnasios Facturan en enero Como nadie Pero es increíble La estadística es loca Ustedes saben lo que sí es chévere De propósitos De año que viene Los Black Monday O sea Esas ventas ¿Qué hacen? Porque empezó en enero Las ventas de primero de enero Ah, ok Las grandes liquidaciones Las grandes liquidaciones Que como empezó el año Y lo que no vendieron al año Eso sí es un propósito De ir de tiendas Televisión española Que yo lo único que hago Es ver televisión española Dura todo el año Cada una de las páginas Me provoca Pero en enero Todo es más barato En enero todo es más barato Es tremenda La verdad que uno debe decir Yo no compro nada Y dice Me muevo a esperar en el año Mira Y hay un truco Que hace una amiga De mi hija Mira que avispada Esa mujer Como de a partir de enero Todas las cuestiones De navidad Ah, claro A ver Las compras Ella todos Los ahorros de navidad Los compra en enero O en febrero Yo también Que están a locha Ah, tú haces eso Sí, yo hago eso Por ejemplo, aquí en Venezuela En Caracas En el tijerazo Siempre en enero Pone rebaja de diciembre Yo voy y me compro la navidad El año que viene Ah, bueno Y dimos un tremendo dato Dimos un tremendo dato Mira, pero desde una vez Hicimos papel y lápiz acá Ese papel y lápiz Oye, ¿verdad? Tijerazo que ahora se llama Alice Ah, no, pero sigue siendo El tijerazo también Alice ¿Sí? Sí Ah, yo no sé Ah, chica Yo juraba que era Yo de navidad Ya lo compré todo Que era una exageración Ah, bueno, además Eso que compras Se te va uniendo Lo que ya has comprado Y después en la navidad Termina siendo un bosque Inexpugnable de pino Y bolita Ay, sabe, María Purísima Bueno, pero yo adoro la navidad Adoro la navidad A mí también me encanta Me parece linda Y para hacer ¿Cómo se llama eso? Un servicio público Que en el fondo Somos un servicio público Sí, somos un programa educativo Algo aprenderá Algo aprenderá O por lo menos se reirá Y lo pasará bien Pero eso es Muy bien, Elizabeth Así somos Servicio público Ahora aprenderá Nuestras barbaridades Y de los collares Bueno, niña Que yo estuve leyendo Pero te voy a decir Esto es lo más frígolo Del planeta Pero como estamos En propósitos De año nuevo De año próximo Este año Que el primero Siempre es la dieta ¿Verdad? ¿De qué leí? Que Victoria Bescan Ajá La mujer de David Bescan La famosa Victoria Que son muñecos Esa criatura No puede ser más bello Por eso es que ella Debe ser que hace Lo que hace Porque ella es mi bonita No me parece Esa mujer Todos los días Del mundo Durante su vida Solo come Pescado a la plancha Al vapor Qué horror Y vegetales Y vegetales No, no Lechuga no Todos los días Del mundo Gisela Tú lo quieres Muérete Ay, no Ay, no Y las niñitas De Friends Bueno, ya sé Las niñitas De este año No voy a ser Victoria Bescan A menos que te cases Con David Bescan Que va a ser difícil Bueno, pero es que Casada con yo Me tienes que estar Flaquita Te digo Y luego También leí Pero todo Importantísimo Lo que le voy a decir Que las niñitas De Friends Las tres actrices Jennifer Aniston Ay, yo las amo No me acuerdo Cómo se llama Sarah Kundry Y la otra Mónica Sí, Mónica Y Phoebe Phoebe Mónica Y esa es la que todo el mundo conoce Ellas durante Toda la temporada Que dudó Friends Que fueron como 10 años Sí, bastante Solo almorzaban Ensalada Las tres Pero cuando estaban grabando O siempre Los diez meses Que estuvieron grabando Dios mío Y entonces Se llama Diez años Diez años Dije, perdón Diez años Que estuvieron grabando Y entonces La ensalada La bautizaron Como Jennifer Por Jennifer Aniston Porque ella le agregó A esa pedazo de ensalada Le agregó Para que sepas Garbanzos Y jamón Entonces ellas Todos los días Comían una ensalada Una ensalada Donde le ponían Garbanzos y jamón Diez años Bueno, pero eso era El almuerzo Que estás grabando Estás trabajando Puede ser Pero porque esa gente Salía a cenar en la noche Pero lo de la beca Y tú crees que una gente Que esté en uno De los programas Más vistos del mundo Se va a dar el uso De agordar un miligramo O sea, no Comían nada más nunca Bueno, pero eso es una necesidad Porque puedes comer millones De cosas sin que sea Esa dieta idéntica Además, qué aburrimiento Es lo mismo Bueno, pero por eso Lo traigo a colación O sea, yo siempre he querido Decir eso Como propósito De nuevo año Uno tiene que decir Que no ser aburrido Ah, eso sí es un tremendo Porque eso lo explica Ok, me lo voy a proponer Eso implica un sacrificio Hablando de aburrimiento Ajá Tú no contestas ¿A ti te gusta El 31 de diciembre Celebrarlo? No tanto, chica Es que Tiene los pitos Puesto en la boca Y la lentejuela A mí no que haya una fiesta Recuerdo una vez Que fue riquísimo Que incluso terminamos Ensaydando en el tamanaco A menos que sea Una gran fiesta Pero yo no hago Mi familia no hace Grande fiesta Era solo la familia Y después termino Uno esperando Que sean las 12 Para hacer un abrazo No me mata La verdad Y después empieza Esa lloradera Que hay gente Que empieza a llorar Y yo no conozco A nadie que llora Ah, no En mi familia Mucha gente llora Pero yo llora No, yo no No conozco a nadie que llora Yo sí tengo Yo no conozco a nadie que llora No, el 31 Ok, dice ¿A ti te gusta el 31 de diciembre? Claro que me gusta Por supuesto que me gusta Pero sobre todo Me gusta se planificar Porque es que yo Así sea Pero a mí si eso no me gusta Ya yo he decidido Que si lo que te vas a quedar Sentada esperando las 12 Yo quiero fiesta A mí me gustan las fiestas Yo me crié en fiesta Yo me crié Todo el 31 de diciembre Todos los 31 de diciembre De mi vida En Maracaibo Todos En el náutico Traje largo Ay, a mí eso me encantaría Eso me encantaría O sea El 31 de diciembre Es una hora loca Ah, es verdad Este Yo sí nosotros La familia de Héctor Se reunía muchísimo El 31 Qué chévere Y yo contribuía con mis hermanos Que les gustaba bailar Entonces O sea, te encanta A mí sí me gusta A mí me gusta En mi casa sí Porque mi mamá Celebraba el 24 Que era una cosa deliciosa Nosotros también Y mis primos La barra celebraban el 31 Porque además cumplían años Dos El primero Pero había otro chamo Que nació después El 2 Ay madre Y la broma era Llegar hasta el 2 Ay, qué bonito Ay, qué familia tan linda Eso sí No, nuestra familia Cuando estábamos todos más chiquitos Y éramos una familia enorme Y era por lo que sabemos Este Sí, celebrábamos 24 181 Riquísimo La verdad Y yo hice una Primera vez en mi vida Que hice una fiesta De fin de año En mi casa Cuando cambió el siglo ¿Se acuerdan? Claro Que se suponía Que nos íbamos En esa angustia En esa angustia Que se iban a caer Todas las comunicaciones Ponche Invité a todo el mundo Además desde mi casa Yo vivo frente a Navidad Se veía la macarón Ay, belleza Lluvia de fuegos artificiales La belleza Y la... Fue tan grande La bebida Fue tan grande De todo el mundo Que no me pregunten Por qué razón Al final Yo que estoy loca también Decidí que a partir De las 3 de la mañana 4 de la mañana Solo íbamos a escuchar Una canción Y estuvimos Estuvimos oyendo Como hasta las 6 de la mañana La misma A tu hijo cobarde ¿Cómo se venía Yo con una pea Que Dios me la guarde? 450 Entonces esa persona Llamarse La fiesta De una sola canción Y amaneció gente Durmiendo en mi casa No, fue una gozada Ay, no Mira De la mejor cosa Cuando Juancho Se fue a vivir Para Australia Era perfecto Para nosotros Juancho Mi hijo chiquito Tan lindo Que era ¿Qué hora es? Ya Juancho Es fin de año Era perfecto 15 horas antes Entonces era perfecto Pues nos acostábamos A dormir A las 10 de la noche Claro Y en esa necedad Porque no había fiesta Pues como no había fiesta programada En Australia Creo que es el primer país Donde lanzan Sí, son 15 horas adelante Sí, sí, sí Me encantaría Soñaría Ay, pasé varios fines de año En Nueva York Es la gloria también Niña Del 99 al 2000 Yo lo pasé en Nueva York Incluso fuimos a ver La dichosa bola bajar La bola roja Los fuentes somos todos Muy neuróticos Y entonces Había que hacer una cola giganteca Sí, sí Ustedes ven a esa gente Y ese frío Eso es una No Macro fastidio De pequeñas horas Desde las 4 de la tarde Haciendo cola para entrar Y por fin No, a mí eso No me parece divertido Y aquel gentil Aquella cosa Típico fuente Llegó un momento que dijimos Ay, yo no quiero ir para eso Ay, yo tampoco Y empezamos a devolvernos Y lo que hacíamos era Ir contra la puchedumbre Porque de verdad Yo digo que Ah, no te dejaban llevar licor No, no Todo el mundo lo tienen caletado Exactamente lo mismo Nos pasó a nosotros Ya llegan Nos devolvimos porque No, ¿qué es esto? Ah, tú lo hiciste No, no Sí, sí Nosotros también tratamos Y desistimos A uno le gusta mucho el bonche Uno no quiere esa cosa ahí De una cola Y el frío, niñitas En Nueva York A esa hora Claro Esperándote congelo No, no, pero es que Es desde temprano Que te tienes que ir Nosotros lo hicimos en Barcelona Que mi hija vivía en Barcelona Ah, eso sí Esa es rica Pero muérete que era Demasiaca y encaletada Entonces los chamos Era todo Y tú los veías tomando Pero como desesperadas Y metiéndose, qué sé yo Sí, termina siendo desagradable Igualito Miren, ¿saben cómo es la cosa? Vámonos, vámonos Y nos fuimos Esas multitudes Nosotros de ahí Cogimos por un tremendo restaurante Y gozamos un puyero Y todo el restaurante De entusiasmo Y todo el mundo Como que era amigo de todo el mundo Fue riquísimo Pero ya la bola esa No la tengo Ni la quiero tener Yo la tuve Yo la vi una vez Y de verdad La vi pero con los ojos congelados No podía parpadear A nosotros nos pasó una vez El peor recimiento De nuevo año del mundo Fue que estábamos en Nueva York Y éramos como siete parejas El apartamento de nosotros Era como el más grande Y hicimos una cena Del 31 Y se nos olvidó comprar caña Mira, primero los invitados Casi nos tiraban a nosotros Pero el apartamento Se nos olvidó Pensamos que podíamos bajar A las 6 de la tarde No, allá a las 12 Cerraba todo Horrible Y pasamos Recibimos un 31 Pero aterrorizados Porque tú sabes Que si tú recibes el 31 Haciendo algo Ese año todo se progresa Eso dicen, es verdad ¿Tú sabes lo que era engaño? Qué fracaso Fracaso No, no, vale Conmigo y nos fuimos a un bar Chica, a nosotros nos pasó igual Pero era porque no había champaña Y decíamos Como vamos a celebrar Nueva York sin champaña Así que espumante Como lo queramos llamar en radio Así sea una cerveza Una cerveza Entonces vivíamos muy cerca Bueno, habíamos alquilado Algo muy cerca Del PG Clark Que es un famosísimo El primerito PG Clark 53 con tercera Ese Que es uno de los mejores A mí me encanta ese sitio Entonces dijimos Bueno, vamos a hacer una cosa Y yo Tú sabes en campana Nos vamos al PG Clark Allá a tomar Espumante Nos los tomamos Y nos venimos ya Con el espumante encima Algo es algo Pasamos el 31 En el PG Clark Bailamos con la rocola Gozamos un puñero Y al día siguiente Fue que nos comimos Lo que habíamos dejado en la casa Como verán que nuestras mejores cosas Para este año Nuestra promesa Es seguir gozando Pero vamos a hacer la preguntita Vámonos para el cuartico Lo pusimos bien hechona Con la viajadera Sí Pero que se hace El cuartico Pobre y gracia Llegamos al cuartico El cuartico De las preguntas Incómodas Y graciosas Ana Karina Villalba Es una tremenda periodista Su mayor tiempo Lo hizo en Globovisión Como reportera Y como Andrea Mira Ana Karina ¿Esa menega Que es diada de pelo Te ayudó en algo En tu carrera? Bueno Yo creo que no Yo creo que fue la lengua afilada La que más me ayudó ¿Y cómo sigue esa lengua? Siempre afilada ¿Cuál sería Uno de tus recuerdos Más interesantes De tu época de reportera? Wow Creo que muchos Recuerdo la primera vez Que salí a la calle Oficialmente Como reportera Se había retirado Un muchacho Que no voy a decir De Radio Caracas Radio Yo todavía Apenas era mayor de edad Y se había retirado Porque no aguanto La pela en sucesos Que es una fuente Como sabemos Demasiado dura Y así arranque yo En sucesos Así que Creo que las primeras cosas Que me marcaron Más como persona Y como periodista Fue ver Lo que se podía ver De la violencia En los barrios de Caracas Sí, sí Tremenda fuente Mira, yo te recuerdo Como una periodista Muy valiente ¿Tú te acuerdas Aquella loca Que te empezó A perseguir Con un palo Y tú le hacías Así con el micrófono En el puente De no sé qué cosa Señora, respete En el puente La señora Me perseguía Con el palo Y yo haciendo Mi transmisión En microondas Y la señora Me perseguía Dándome palazos Y yo transmitiendo Como si nada Señora, respete Mira, Ana Karina Dicen que los periodistas Debemos casarnos Con periodistas Porque el otro Nunca va a entender De qué va la vida De uno ¿Qué dices tú Que no estás casada Con periodistas Y tienes años En eso, casada? Para nada Para nada Creo que sea Bueno Seguramente habrá gente Que ha encontrado Una fórmula perfecta Cada quien tiene Su fórmula Por supuesto No hay una fórmula ideal Yo estoy casada Con un ingeniero Y yo soy Digamos que La humanista De la casa Pero creo que Ambos somos bien Equilibrados Entonces nos compensamos En muchas cosas Creo que Si hubiésemos sido Los dos periodistas Probablemente No habríamos Podido tener Un Una larga Compañía juntos A lo mejor Habría sido Demasiada adrenalina Para un solo hogar Sí, claro Tú tienes dos niñitas Ustedes Tienen dos niñitas Que entiendo Que son candela ¿Estás buscando Al varoncito? Tú estás loca Yo estoy pasada De horno Para esas cosas Bella, mi amor Bella, la carina Un beso, cariño Muero por ver Porque aún Aquí no encierran En el cuartico Que yo no entendía Tú sabes que a mí Me encerraron En el cuartico En estos días Fui Fui para Nueva York En busca De unos centavos Y Y el hombre Cuando vio Que yo tenía Una calcomanía Hello Kitty Esa la prórroga Que le pegan a uno En el pasaporte El hombre No entendió Que era eso Cuando acababan De salir esas prórrogas Y me mandó Para el cuartico Bueno, aquí es igual Más o menos Aquí es igual Traemos a la gente Para el cuartico Para sentirlo Bueno Están Igual de guapas E inteligentes Las tres Las quiero Y a todos Vamos a abrazar pronto Muchachito Pronto nos vemos Te llamo Un beso Claro que sí Un abrazo Gisela, Eli De la F Chao De la C Mira Estamos enero Y arrancaron las ofertas Papel y lápiz Estamos Pero de regalía Vayan para los sitios Que hay millones En esta ciudad de Caracas A comprar la Navidad Que está a la noche Es verdad Y la guarda Claro, claro Traki siempre pone la Navidad En enero barato Y el tijerazo Y Alice Esas dos tiendas Bueno, no sé Mango bajito Pero se lo Yo me imagino Que también Todo el mundo empieza a rematar Pero también por internet La gente que suele comprar Por internet Hay muchísimas ofertas El Black No sé qué cosa No, el Black Friday Es ahorita Es ahorita Yo sé Pero el primero De tanto el 25 de diciembre Como el primero de enero Se consiguen unas ofertas Magníficas En Instagram Perdón En internet O me imagino Que también las tiendas A las que ustedes suelen ir Porque aquí ellos quieren salir de todo De lo que no se vieron Claro, claro Entonces empiezan a casi Que regalar las cosas Hay una página Que hay ofertas De maridos y esposas También ¿Por qué? Perdón ¿Qué dijiste? Hay una página Para salir de los maridos Y de las esposas En ofertas Hay un papel y lápiz Quiero decir Hay una cuenta En Instagram Cheverísima Que se llama Flores by Carla Candy Y tiene bellezas Y lo que trajo Para Navidad Fue espectacular Y me imagino Que ahora este año Va a volver a traer Cosas preciosas Síganla por internet Ella vende flores Hace arreglos Vende orquillas O sea, cosas bien Ya está vendiendo Cosas para carnaval Yo creo Bueno, y muchísimas gracias Al restaurante Lola Que nos permitió Estar aquí con ustedes Arrancando este año Y bueno Ahora es cuando Tenemos este 23 En frente Para sonreírles Y muchísimas gracias Uno, dos, tres Cuatro, cinco Varones Que están aquí con nosotros Tan bellos Dios los bendiga Del equipo Allá los repetidos Que el año este Sea igual de bueno Súper amables Y de verdad Estamos muy agradecidas Mucha salud Amén ¿Tuviste que ahora Cuando uno dice Sí, se me ocurrió ¿Qué te parece? Brillante Mucho real Bueno, pero es que Si no tienes salud ¿Para qué vas a tener real? Ay, verdad Ay, sí Además, esa es ridícula Es como un dólar A la doce en la ancho Eso nunca más ha funcionado Adiós Adiós Feliz año Nuevo Oeste Adiós ¡Gracias!